buenos días señores aquí santo lalia bonito pueblo que a la orilla de la montaña y allá al pie de la montaña donde temprano se oculta el sol mira qué bonita iba esa es la reina bueno la princesa es que yo me confundo y ahí está la reina y lo resulta que no era reina era princesa pues para el caso es lo mismo no muy parecido diferencia de princesa y reina es igual hay en el rey zona las mejores las más bonitas reinas que se presentaron al visto lo viste en la partida el rancho de anna no has visto nada si en la montaña no va a ti toda la montaña ahí está pero va a empezar el desfile llegamos a la mera hora venimos de torreón no más a eso ahí está ya listo de las señores ella es la reina la que se arriba te pregunto porque a veces llegó la reina y la princesa no iba la princesa ah bueno para no equivocarme porque digo la reina y los resulta que eran como venimos de torreón a hacer un vídeo me invitaron a alguien me invitó vaya vaya santo la ley para que haga un vídeo aquí andamos sí aleja ok la reina se llama la reina se llama alejandra último de tu nombre porque mi hija se llama alejandra no 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 se me olvida no se me olvida no se llama alejandra no no se lealtan y mira aquí los compañeros y compañedas y me quedan el último si son los ayudantes pero no era bien aquí vamos a hacer una toma a la reina alejandra Ortiz Alejandra, un pose para el canal de YouTube dale así dale como la reina muy bien este video va a pasar en el canal de YouTube me invitaron por acá que veniera a grabar un video no sé quién si lo ve el nombre pero no lo anoté yo hago videos en todos los ejidos ya hice un video de aquí hace tiempo de San Lorenzo, de Tacubaya de todos lados he hecho videos pero del pueblo no de los aniversarios puede ser que no había aniversarios por la pandemia pero ya hice un video de aquí de Santo Elalia, de Tacubaya de Alejandría, de Panamá de todo casi no falta ninguno ya dejen ver acá la banda de guerra ahí está ya listo puestos y dispuestos para el desfile mira vamos a ver vamos a ver ¡Gracias! 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 Ahí estamos viendo las lanzarinas, las... ¿cómo se llama? Una tabla rítmica. Vamos a ver acá más atrás. ¡Gracias! ¿Qué les parece? Bonito desfile aquí en Santa Ulalia, acá por el Autacobaya. Me supongo que es el municipio de San Pedro, por acá. Ahí van los niños, mira. Ah, viene un tractor, mira qué bonito tractor. Ahí... Ahí en el 36 eran tractores, eran mulas, machos, caballos, burros, bueyes. Bueno, aquí en la laguna no se llaman los bueyes. Ahí vienen los revolucionarios ya listos con sus bueyes. Sí. 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 Ahí vienen los revolucionarios ya listos con sus bueyes. Ah, se me está pasando lo mejor, mira. Ahí viene el tractor. ¿De qué años son estos niños? ¿De qué años son? ¿De la primaria? ¿De la cuarto año? ¿O son revueltos? ¿De la primaria? ¿De la primera vez? Están viendo bonito dos fils. Un pueblo acá. Por el pie de la montaña. Allá va la Reina Alejandra. Buen arreglo se aventaron. Vamos a ver el tractor. A ver, que lleva el tractor. un tractor va lleno de revolucionarios y adelitas adiós adiós para que salgan el video este video va hasta la televisión adiós adiós oye, traes un buen caballo adiós adiós me digan adiós porque van a leer el video van a leer el video del canal de YouTube van a leer el canal a ver, que no me falte ninguno esto lo van a ver en el canal de YouTube Don Benito se llama el canal Don Benito Rubio me invitaron a mí me invitaron que viniera, no sé quién me invitó yo vengo de Torreón el canal Don Benito Rubio en YouTube se llama no está en vivo lo subo hasta la tarde y ahí vine una vez aquí a hacer un video ya San Lorenzo, ya Tacubaya todos los andamos no, don Benito Rubio si no, no busque busque por el nombre del elegido y ahí se va a salir y aquí se va a salir Esta niña va llorando ¿Por qué lloras, niña? ¿Por qué lloras? Va a salir el canal de YouTube llorando Adiós Adiós A ver, tú Adiós ¿Va a haber baile en la noche? ¿Va a haber baile? Muy bien, ¿a qué hora empieza? Como a las 10.00 Ay, muy noche Venimos de Torreón, nosotros más venimos a... ¿Qué sigue del estile? ¿Va a haber comida, no? Sí ¿A qué hora? Como a la 1.00 Ah, para ir a comer No, vamos a... Para no perdernos mucho Vamos a ir aquí a la... A echar gasolina Y por ahí nos detenemos un rato Que no venimos sin gasolina Porque venimos tarde Venimos de Torreón Yo sabía que más o menos Llegaría exactamente a la hora Ayer te grabé un video ayer en el Rancho Ana Y también exactamente Llegué a la mera hora Parecía que me estaban esperando Sí, esto va a salir en YouTube Este video Ah, va a salir en YouTube Sí Un canal que todo el mundo conoce Se llama Don Benito Rubio Ya grabé videos de aquí De este rancho Don Benito Rubio ¿Don Benito qué? ¿Arriba la mamileta? Don Benito Así voy a hacer Sí, ya hice videos de aquí De San Lorenzo De Tocubaya De... Alguien de todos Pero nomás del rancho Ah Ya vine una vez aquí Y ahora alguien me invitó De esta parte Alguien me invitó de aquí Pero no sé quién Porque no Porque no Don Benito Voy a Santa Eula Le llaman a este aniversario Y no No vamos a ir al baile Porque Me queda lejos Si no Si veníamos al baile Pues ahí está el desfile Señores Un bonito desfile Ahí van los de caballo Mira Estos son los caballitos Adiós Suban cerca No, no se quedan No se suban Porque no se pueden parar Adiós Estos niños Si saben Decir adiós A ver Que no se me pase nadie Porque no va a ser ¿Por qué no salió mi niño? No, pues no volteó Adiós 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 Niños y niñas Porque las niñas no voltean ¿Tú cómo te llamas? ¿Cómo? Javier ¿Y tú? Roberto Roberto ¿Y tú? Brittany Brittany Yo Brittany ¡Gracias! ahí está el busto de Lázaro Cárdena mira, ya no lo vemos porque vamos deprisa al rato venimos a visitarlo y a saludarlo vamos a ver aquí estos niños muy floridos con sus flores verde, blanco y rojo ahí está, mira adiós, adiós adiós por tiempo para que salgan en el video para que salgan en la tele en youtube, en youtube van a salir en youtube el canal de Don Benito Rubio, ahí lo buscan ya hice un video de este pueblo, ya lo hice una vez ya vine aquí, hay un video de mi nombre de Don Benito Rubio de San Lorenzo de Tacubaya y por eso ando aquí porque alguien me invitó de aquí alguien me invitó de aquí, ve allá a Santa Eulalia y llegamos a la mera hora va a salir en el video, todos van a salir todos van a salir tú también vas a salir también te vas a estar viendo aquí a ver tú también va a salir Tomás, ¿tomás se llama? Román ah, Román ahí está, dedito arriba así le dan mi video cuando lo vean, dedito arriba no le dan dedito abajo, arriba a veces la gente le da dedito abajo por equivocación dedito arriba, eso es oye sí, pues viene de velada no se es lo que está oque no so es lo mismo con el pelo de los tua letales de lo que da son puros los los sí, sí, sí sí, sí sí, sí sí, sí 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Me estoy desfilando porque se me van perdiendo, se van muy rápido Egipto Santa Eulalia, eh, Santa Eulalia Tele secundaria, vamos a ver, ahí van a hacer algo, vamos a ver qué van a hacer Vamos para arriba, vamos Acomodamos, acomodamos Vamos en pato corto ¡Ey, derecha, derecha! ¡Suscríbete! ¡Gracias! que aquí no va a ir, siga chiquiéndolo así que ese pari no tiene fin, que tipo brinca la que se candela, que está la suela sude esa tela, así que me paso que eso, que la ruta duela que muchas niñas, mira la escena dos, tres cinco, dos tres cuatro, cuatro cuatro, cuatro cuatro, cuatro, cuatro cuatro, cuatro cuatro ¡Gracias! 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 Vamos ahora a Lázaro Cárdenas Buenos días Pues aquí estamos frente a Lázaro Cárdenas A ver qué nos dice Lázaro Cárdenas Dice Lázaro Cárdenas Al general de división Lázaro Cárdenas del Río Autor del decreto de octubre 6 de 1936 No se ve por el sol Ilustre patriarca Eregimos este monumento para perpetuizar Nuestra gratitud por tu titánica obra en favor De los oprimidos al año de tu exceso Santa Eulalia Ahí está Santa Eulalia Municipio de San Pedro, Covila Octubre 19 de 1971 Como ven, bonito da Un poquito mensaje, mira Para que lo lea porque yo soy malo para leer No, no, que soy malo para todo También para sacar videos Ahí está Lázaro Cárdenas El Tata Cárdenas Ah, caray No tiren Ah, era un cohete Era un cohete No confundir cohete con cohete Bueno, a lo mejor son parecidos No confundir cohete con cohete Vamos a ver No, 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 que soy malo para leer Este es un caballito, mira Un caballito bonito Bailele, bailele Que me quita el frío De las locas golivas lo que hemos congen georos que se un río Cuando este va dinero y tiene poderío Pero rompe lleno tu corazón sigue vacío Pero como el corral de la carretera Va morir así tu vida Y esto que nos dice Y nada más afuera Si nadie te frena La super guerrera Yo sé que tú eres un refieradano Recado por fuera Si me das Y yo también me voy Si me das Y yo también me doy ¡Gracias! 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 Vamos a ver ese tractorcito mira que bonito jale este tractorcito mira era lo bonito ahora el chofer que el chofer no lo hemos visto hola ahí va el chofer nenas, adiós 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 ¡Gracias por ver el video! Comemos el cofílico, mira 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 Comigo, mira Hola Comemos el cofílico, mira Comemos el cofílico, mira